El programa de televisión Purito Desarrollo, todos a ganar, es parte del concurso Selva Ganadora del programa de desarrollo alternativo, ejecutado gracias al apoyo del USAID y bajo la coordinación de De Vida. Instituciones que hace cerca de un año convocaron a las comunidades inscritas en ambos proyectos para participar de este novedoso concurso. El concurso Selva Ganadora se ha convertido hoy en día en un objetivo de vida de más de 250 comunidades de San Martín, Ucayali y Huanco. Comunidades que tendrán que demostrar su capacidad de organización participativa para hacer realidad un sueño. Así es, un sueño que vislumbra un futuro prometedor para cada una de ellas, enmarcado en la vida lícita y en el olvido de la hoja de coca. Lo que buscamos es que las comunidades presenten iniciativas, innovaciones de desarrollo, que hayan sido generadas en su propia comunidad, ¿no?, a nivel de organizaciones, autoridades y que estas iniciativas redunden, lógicamente, en beneficio de la mayor parte de su comunidad. En ese sentido, lo que nosotros es apostamos también a lo que es el fortalecimiento del tejido social, el fortalecimiento del capital social y, lógicamente, que al final la población sea la gestora de su desarrollo o la promotora de su desarrollo, lógicamente, con los aportes de las diferentes instituciones públicas y privadas. En la provincia de Leóncio Prado son 21 las comunidades inscritas en el concurso Selva Ganadora. Comunidades que pertenecen a todos sus distritos. Lo más importante es que todas han iniciado un proceso de reconversión de sus tierras. De cultivos ilícitos, han transitado a los cultivos legales, entre los que destacan el cacao y el café. Todas ellas tienen un sueño. Sueños que han sido presentados al comité organizador del concurso, a través de proyectos de desarrollo comunal. Los temas son diversos. Construcción de locales comunales, mejora de sus cultivos, mejoramiento técnico de la crianza de cuyes, entre otros. En estos momentos tenemos 21 comunidades que se han inscrito en este concurso Selva Ganadora, de los cuales, desde el mes de mayo, se viene haciendo una evaluación, una visita de campo a cada una de estas comunidades, con un jurado calificador que está integrado por cinco instituciones, al cual lidera, obviamente, este, de vida. Para esto tenemos previsto culminar con esta primera etapa de evaluación para aproximadamente la primera quincena del mes de agosto. Precisamente por medio del programa de televisión Purito Desarrollo, todos a ganar, las comunidades inscritas de la región tendrán una ventana abierta para mostrar sus proyectos del concurso, su vida diaria, sus costumbres y tradiciones, pero sobre todo, el trabajo comunitario que ejecutan día a día para sacar adelante a sus familias. Así es, este será un programa familiar de concursos, un reality show participativo donde nuestros invitados, las comunidades inscritas de Selva Ganadora, tendrán que demostrar sus habilidades en juegos como el árbol del amor, de la selva su teatro, cocinando con el misqui y el canta y baila. Pues bien, este programa de televisión es una nueva aventura televisiva que se estará presentando todos los sábados de tres a cuatro de la tarde por las señales de PTV, canal de Red Global y simultáneamente con Radio Rumba. Este programa tiene como objetivo dar a conocer las comunidades que están participando en el concurso Selva Ganadora. Paquita Lau, ingeniera en recursos naturales renovables, es la conductora del programa. No solo es una destacada profesional de la región, sino además su belleza resalta en cada momento. Actualmente ostenta la corona de Miss Tingo María. Junto a ella, un grupo de profesionales de la comunicación harán de este reality show, un programa de diversión sana para toda la familia. Así es que niños, niñas, jóvenes y adultos estén preparados, pues aquí recién empieza Purito Desarrollo, todos a ganar. Con Purito Desarrollo seguro ganarás, gana mi familia, gana mi comunidad. Con Purito Desarrollo seguro ganarás, ganas tú, gano yo, gana la comunidad. Decreo Desarrollo seguro ganarás, ganas tú, gano yo, gano yo, gano yo, gano yo. Vídeo no, gano yo, 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 gano yo. Ahora tiene una… Vídeo no, ganas tú. Aquí estáis peinita, payo yo también. La Hora parte discomfort, digo yo. un poco decad ess Citizen sizing? y arriba porque estamos pagando más posición local, pero ya con digamos mí. ¡Gracias!